Lo hice todo yo por ti, es que realmente me enamoré de ti Es que sin ti no sé vivir, no sé vivir Y pienso que sin ti mi vida se caería Es que tú eras mi única salida Lo hice todo yo por ti, es que realmente me enamoré de ti Es que sin ti no sé vivir, no sé vivir Y pienso que sin ti mi vida se caería Es que tú eras mi única salida Extraño todo yo de ti, a pesar que te perdí Es que realmente me enamoré de ti Aunque tú ya no me vas a hablar, solo voy a cantar Que no llegas a tu corazón con esta ya canción Me arrepiento porque ese día tuve que fallarte Solo puedo desamarme, lo malo fue aferrarme Este sentimiento, dices que te miento Lo bueno es que te conocí a ti Desde ese día no dejo de pensar en ti Yo guardo las palabras, te amo, todo fue en vano Dime yo que gano, como eso, si ya no estoy contigo Por eso yo te digo y prosigo Lo hice todo yo por ti, ahora estoy sin ti Lo hice todo yo por ti, solo por verte sonreír Y tú que me dices a mí Ya, solo quiero que me respondas eso Ya, y si no te vas a ver a mí En los micrófonos, ya, verso por verso Lo hice todo yo por ti, es que realmente me enamoré de ti Es que sin ti no sé vivir, no sé vivir Y pienso que sin ti mi vida se caería Es que tú eras mi única salida Lo hice todo yo por ti, es que realmente me enamoré de ti Es que sin ti no sé vivir, no sé vivir Y pienso que sin ti mi vida se caería Es que tú eras mi única salida Mi única salida Sí Ella es Manny Nunca creí en nada, pero creí en ti Creía que estaría junto a ti Hoy lo hice todo por ti Todo lo que tenía te lo entregué a ti Y creo que el tiempo no ha sido en vano Y es que solo quiero decirte que te amo Que yo sin ti me desespero Cuando no te veo yo te extraño Y es que no olvido esos momentos de felicidad En el que tú y yo nos reíamos sin parar Sin parar Bloqueabas a cada rato Hasta hoy te pienso, no sabes cuánto A cada rato estás en mis recuerdos Recuerdo cuando en la clase reíamos Sin nada que nos importase Sin nada que nos importase Lo hice todo yo por ti, es que realmente me enamoré de ti Es que sin ti no sé vivir, no sé vivir Y pienso que sin ti mi vida Se caería es que tú eras mi única salida